A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Buenos días, señor presidente. Bienvenido a Morelos. Saludo con respeto a las autoridades aquí representadas. Le doy la más cordial bienvenida. Agradezco a su preocupación por Morelos y por el país en estos momentos complicados, que nos obliga a cerrar filas para vencer esta crisis de salud que nos tiene a prueba. En víspera de los días complicados que se avecinan, reconocemos su liderazgo. Nos apegamos y apoyamos la estrategia de salud trazada desde el gobierno federal. Hemos trabajado de manera preventiva, buscando aplicar medidas de contención para salvaguardar de nuestra población. Desafortunadamente, señor presidente, ya hemos tenido pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, la estrategia de salud que hemos implementado a nivel estatal consideramos nos permitirá que el impacto del COVID-19 causará menos daños posible. En materia hospitalaria, trabajamos para garantizar el número de camas y el abastecimiento, que es muy importante, de medicamentos. Estamos aplicando un plan emergente a la economía en apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, así como la protección del empleo. Señor presidente, estamos conscientes que se venían días complicados. Sin embargo, coincidimos con usted de esta difícil prueba y actuando todos juntos con responsabilidad. México saldrá fortalecido y muchísimas gracias, señor presidente, por el gran apoyo que le ha brindado aquí a Morelos. Muchas gracias. Con equipo y con especialistas. Ya está trabajando el Issste en empezar a arreglar, pero va a intervenir el Ejército. Va a intervenir la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares para hacerlo lo más pronto posible. Y así vamos a estar pendientes en Morelos para que no nos confiemos y podamos atender a los enfermos y salvar vidas. Dedicarnos todos a ese propósito. Yo agradezco mucho al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco por su apoyo. Estamos trabajando de manera coordinada y estoy dedicado en estos días solo a apoyar para enfrentar la pandemia del coronavirus. Estamos trabajando todos juntos y ahora no hay descanso. Son las 24 horas. Es un Estado especial para lo que corresponde para lo que corresponde a nosotros, los servidores públicos, también los que tenemos una responsabilidad sustantiva necesaria. Los servidores públicos que por ahora no son tan indispensables. Estamos pidiéndoles que se retiren, que estén en sus casas y así nos ayudan mucho. Y lo mismo en el caso del sector privado. Están ayudando mucho los empresarios, mandando a sus trabajadores sin despedirlos, garantizándoles permiso con su sueldo y con sus prestaciones. Esa es la mejor forma de ayudar. Me dicen cómo apoyo, me dicen los empresarios, garantizándoles, garantizándoles, garantizándole a tus trabajadores el empleo en estos momentos difíciles, porque además esta crisis es transitoria, pasajera. Y vamos desde luego a reactivar la economía y a salir adelante. Lo que más me preocupa y me ocupa son los que viven al día. Pero ya estamos pensando en cómo ayudar. Lo primero que hicimos fue blindar a los adultos mayores. Ya estamos terminando de distribuir más de 40 mil millones de pesos en pensiones adelantadas a los adultos mayores. Y lo mismo con niñas, niños con discapacidad. Y así vamos a seguir ayudando. Y mañana a las 5 de la tarde voy a dar a conocer un programa para reactivar la economía, para crear empleos y sobre todo para garantizar el bienestar del pueblo.